¡Mira, Suso! ¡Está bien todo, mijito! Si no hay un juguito en la mejilla, que las pobres me patean. Aquí, en el puesto de la guatita del loco. ¡Coma mucho, pague poco! ¡Siga mi cita, mi joelita! Se puso un negocio tan rico, tan dulce. ¡Yo también me pongo mi negocio! ¡A ti voy a ser emprendedor! ¡Yo también soy emprendedor! ¡No como otra vez que me prenden! Buenas, ¿eh? Buenas, mijito. Bienvenido a la guatita del loco. ¡Coma mucho y pague poco! ¿Abogada? ¿Cómo se por aquí? ¡Vendo guata! ¡No me den el estreno! ¡Vendo guatita! ¡Sale cosas! Pero, abogada, no soy nada. ¡¿Qué preguntas, pendejada?! Abogada, ¿y solo vende guatita? ¿Qué más quieres que venda? ¿Bollo? ¿Borrego? ¡Claro que vende guatita nada más, pues! Ya, ya, ya. Demos una guata. ¿Cuál quieres? ¿Normal o especial? ¿Cuál es la diferencia? La normal viene con un cerro de arroz y dos panes. ¿Y la especial? La especial viene con un cerro de arroz, dos panes y un disco del loco que ama con los escritos. De la baile de arroz de la cárcel y los iré juntos. ¿Sabe qué? La normal nomás, ¿sí? ¡No hay! ¿Cómo? ¡Solo hay especial! ¡Diez latas vales! ¡Hazla una vez! Pero si es el de tu tarjeta, ¿verdad, abogado? ¡Hazla una vez! ¡Crio lo que tú sabes hacer! No, abogado, abogado. ¡No, abogado! Ahí está pues! ¡Para que aprenda a desechar tarjetistas! ¡Los pobres empatry no usan tarjetivo en crédito! Los pobres patrias usan cash money, efectivo. No me contaré de nada de eso. El pobre patrias es así. Porque yo te amo, escúchame. Porque yo te amo, pobre patrias. Porque yo te amo, ese milito, presión. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. ¿Usted es el administrador? ¿De parte de quién? Soy el intendente y venimos a clausurar su negocio. ¿Qué? ¿Cómo vas a agarrar el negocio? ¡Ah, está inmunda! ¿Quién te manda? ¿Ah? ¿Quién va? El machi. Ese cobarde sin palabras. O el minuotón. Porque me tiene pista. ¿Quién te manda? A ver, abogado. A mí nadie me ha mandado. Usted no tiene permiso de funcionamiento, de bomberos, ni de salud. Peor, de la Asociación de Guateros del Cantón. Para que tú sepas que yo no necesito permiso a nadie. A la única que le pido para dar permiso es a María Rosita. Aunque no le parábola, pero igual le pido permiso. Abogado, lo siento. Vamos a clausurarlo. La ley es para todos. A ver, a ver. Tú no después te vas a usar el negocio. Tú no sabes cuántos pobres y patria vienen a comer aquí. Y yo me les cobro. Ah, ¿les da de gratis? No, no les cobro el IVA. El resto sí. Vean eso. Es que los pobres y patria vienen a comer aquí. Porque yo amo a los pobres y patria. Porque yo te amo, pobre y patria. Porque yo te amo, pobre marital. Porque yo te amo. No es que tiene el ciclito. Perfecto. Ustedes. Ustedes. Píganle de favor a las personas que se retiren. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hablemos, yañito. Yaño, no me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto, yaño. Mira que la gaminzita ha puesto un carrito, sanduchero. No le va bien. Yo también quiero poner mi negocio para llevar a mis nietos. Ay, me disminuye. Abogado, tengo que cumplir con la ley. Mira, yo soy un expresidente. Estuve 20 años en el exilio, chino. Me colgaron los pudios de los anguitados. Sí, me dejaron quitar esto. Y ahora me han regresado. Porque yo te amo, pobre. Porque yo te amo, fumón de los 25 vivientes. Porque yo te amo, trinquero de la trinitaria. Porque yo te amo. Ustedes, pongan los seños de clausura. No me las otro, fioñaco. Por favor, pásame el nuevo reglamento cuántico para huecas y chongos. Ahí está, miren. Mírenme ahí, sí. Todo local comercial que tenga empleados con discapacidad no puede ser objeto de clausura, sobando extorsión de chanchullos. Ahí está. ¿Y usted cuántos empleados discapacitados tiene? ¿Cómo? Suso, saluda. Ese es Suso. Ese es el cocinero. No, es astronauta. ¡Clave cocinero! Y mira, con esto es una comida limpiecita. No hay ningún mujer que necesite la uña ni nada. ¿Sí o no? Vaya, ya. ¿Y este señor cómo puede cocinar sin brazos? ¡No seas sapo! ¡Algredito! ¿Y este señor qué le pasa? ¡Este es mi contador! No es que te hagan su cuenta. Ahí está. Aquí se... Cumplo con toda la ordenanza, así que no me puede clausurar. Lebre. Mejor vámonos. ¡Eso! ¡Soy el loco que ama! ¡No me guaste! ¡Nada puede ser! ¡Aquí de sorprender a la sorpresa! ¡Aquí de sorprender a la sorpresa! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ya ahora! ¡Ya ahora! ¡Ya ahora!